Bienvenidos de nuevo a otra sesión de CodeCamp, finalmente presencial, que bueno ver a todo el mundo de nuevo. Mi nombre es Juan Carlos Chipi, yo soy Senior Manager de True North Corporation, es la tercera vez que presento acá en CodeCamp, una vez presencial, después cuando nos fuimos híbridos, de esa manera y finalmente bienvenido a estar aquí otra vez presencial para que conozcan un poco de True North y cuál es mi trasfondo. Esa es básicamente parte del equipo de True North, nosotros somos una compañía multinacional, tenemos oficinas en cuatro países, nuestra oficina principal está en Puerto Rico, nuestra oficina secundaria está aquí en República Dominicana, es la que más grande crecimiento ha tenido. Él lo sabe que él fue del grupo original de acá de la oficina, donde éramos cuatro personas y ya estamos en las veinte y pico de personas y sigue creciendo la oficina. Igualmente tenemos otra oficina en Lima, Perú, que cubre todo lo que es el área de Sudamérica y otra oficina en el estado de La Florida, que es lo que cubre todo el área de Norteamérica. Trabajamos con diferentes tecnologías, ahí pueden ver algunas de las tecnologías que trabajamos, IBM, Microsoft a nivel de desarrollo de software, de integración de aplicaciones, plataforma de la nube, todo lo que es el área de Office 365 y la parte de Data Analytics, que es lo que van a ver ahora, virtualización con VMware, la solución que van a ver hoy, no quiero hablar de marca, así que, y finalmente lo que es la plataforma de AWS, así que somos un integrador a nivel completo y no voy a ir por todos los diagramas, pero somos casi cuatrocientos empleados distribuidos en las cuatro áreas y llevamos veinte años en la industria y eso son algunas de todas las premiaciones que hemos recibido a través de los años. Así que, vamos a pasar a lo que vinimos. ¿A cuántos les extraño el título de la presentación? Un Data Warehouse en 30 minutos. ¿Se puede o no se puede? Tengo cuarenta y cinco y tengo doce slides, así que en realidad estamos ahí, justo. Voy a pasar a la presentación. Básicamente, lo que quiero llevar con ustedes es toda la teoría de cómo podemos llevar a cabo la creación de un Data Warehouse y en realidad hacerlo en 30 minutos. La parte que Claudio no me dejó poner en el abstracto es que sigue escribir una línea de código y toda la documentación sale automática. O sea que más beneficios no podemos tener. Tenemos lo mejor de los tres mundos. Va a sonar extraño para una charla para desarrolladores que no tengan que escribir nada de código, pero eso es lo que estamos tratando de lograr. El enfoque de la nueva metodología de analítica de datos es que los programadores, al igual que la gente del negocio, se dedique a analizar los datos y no esté codificando paquetes de extracción, paquetes de carga de datos, conectores a las fuentes de datos, sino que una plataforma ya lo traiga todo y pueda trabajar directamente con eso. ¿Qué es lo que ocurre en la industria? En los años 2010 nos fuimos digitales. ¿Qué es lo que pasó? Todas las organizaciones empezaron a convertirse en digital, todas empezaron a tener sus datos distribuidos, ya sean sistemas en premisa, ya sean sistemas en la nube, empezaron a abandonar el papel, empezaron a, debido a la pandemia, empezaron a trabajar de manera remota, que todo tenía que estar almacenado en algún sitio. Los patrones de data crecieron significativamente. ¿Qué está ocurriendo ahora en el 2020 que estamos comenzando? Nuevas tecnologías que han salido y han surgiendo, inteligencia artificial, manejo de datos, automatización, cada vez estamos generando más datos, más datos, más datos, más datos. No podemos seguir perdiendo tiempo cargando y estructurando esos datos, necesitamos invertir tiempo en lo que es de valor para la organización, que es el análisis de esos datos. Y lo que ocurre es que la data se convirtió en el nuevo valor de la organización. Si antes eran o lo mencionábamos como los recursos humanos, después lo mencionábamos como el dinero que teníamos guardado en el banco, ahora es la data lo que se convierte en el valor de la organización. De eso vive Facebook, de eso vive Twitter, de eso vive en todas las redes sociales, del contenido que está depositado y de la asociación de ese contenido. Y como mencioné, pues todo lo que hace, a mano derecha, son nuevas soluciones que están generando cada uno de esos. Inteligencia artificial, automatización, los chatbots o asistentes virtuales, que básicamente ven los repositorios de nuestros datos, toman decisiones basadas en esos datos y le contestan al usuario, sensores que tenemos recolectando data y que lo almacenamos en diferentes sistemas. Y hasta lo que hemos visto ahora con Google y Apple, vehículos autónomos. Eso lo único que está haciendo es recopilando data del terreno, procesándola en tiempo real y tomando una decisión al momento. Y esto es lo que vemos que ocurría en el pasado. Lo que van a la izquierda es lo que es el pasado, lo que vemos a la derecha es lo que debería estar ocurriendo. ¿Qué veíamos en el pasado? Y era lo que le tomaba tiempo a todos nuestros desarrolladores. Lo primero, que los científicos de datos decían que el 45% de su tiempo se dedicaban a estar preparando los datos. Eso no le ofrece ningún valor a la organización. Lo segundo, que el 60% de los empleados no podían saber qué pasaba con su data. Y eso nos llevaba a la última, que el 25% del ejecutivo tomaban decisiones a ciegas. No tenían datos para tomar las decisiones. ¿Qué ocurría con todas las personas que sí empezaron a utilizar el nuevo modelo de manejo de datos? Adquirieron 23 veces más cantidad de clientes, aumentaron 6 veces la cantidad de veces que retenían sus clientes y aumentaron 19 veces su profitabilidad o sus ingresos. O sea que, por un lado, reducimos el trabajo tedioso de los empleados. Por otro lado, eso no significaba beneficios organizacionales para la empresa. Y eso nos lleva a lo que básicamente van a ver que es la charla de hoy. Lo que es el nuevo concepto, que si antes llamábamos el manejo de datos, ahora lo que creamos es lo que llamamos el data state. O una plataforma de datos donde de una manera automatizada y veloz podemos procesar todos esos datos. Y típicamente se maneja a tres niveles. Uno, que es el data lake, que es donde insertamos todos los datos que traemos de la organización. Lo segundo, el data warehouse, donde hacemos las agregaciones de los datos y las integraciones de los datos. Y finalmente, los data marks, donde producimos o exponemos esos datos al usuario. Como lo van a ver en la herramienta, esto es lo que vamos a llamar el ODX, Operational Data Exchange, donde traemos los datos. El MDW, el Modern Data Warehouse, donde hacemos la integración y agregación. Y finalmente, el modelo semántico o el data mark, donde presentamos todos esos datos. ¿Y cuál es el problema que teníamos para hacer esto de una manera manual? Lo primero, el volumen de datos cada vez era más alto. Lo segundo, todos los ejecutivos presentan el reporte. ¿Cuántos? Estamos todo el tiempo haciendo los reportes ejecutivos. Ese es el día a día de las personas de Data Analytics. Hemos un reporte de esto, hemos un reporte de lo otro. Tercero, pues no hay gente. Es una de las razones por las que nosotros tuvimos que abrir oficinas. También aquí en República Dominicana no hay personal adiestrado para poder llevar a cabo todas estas tareas de Data Analytics. Y como la tecnología está cambiando continuamente, tenemos que estar adiestrando a ese personal. Lo cual hacía que ese personal se quemara. Ya no había manera de poder seguir sacándole productividad a ese personal. Ese personal eventualmente se cansaba y empezaba a cometer errores. Lo cual causaba entonces que tuviéramos problemas de seguridad, problemas de inconsistencia de datos. Y en países o compañías multinacionales como nosotros, teníamos problemas de idioma. En el caso de Puerto Rico, nosotros hablamos inglés y español. Pero no necesariamente toda la gente de nuestra oficina de Estados Unidos habla español. Y no necesariamente toda la gente de nuestra oficina de Perú habla inglés. Así que teníamos problemas de comunicación entre empleados y sus supervisores. O cómo manejamos la solución y cómo desarrollábamos la solución. ¿Qué es lo que ocurrió entonces en la industria? Empezaron a salir dos vertientes de cómo podíamos atender las problemáticas. Lo primero es lo que se llamaba el stack. Y el mismo nombre se lo dice. Empezamos a montar un montón de pedacitos de soluciones que nos llevaban a cabo. Una solución para extraer los datos. Otra solución para manejar la seguridad. Otra solución para manejar el análisis de los datos. Otra solución para hacer los ETL. Otra solución para guardar todos esos datos. Y nos creaba toda esa serie de problemas que ven a mano izquierda. Que lo que creíamos era lo que se conoce en la industria como Spaghetti Code. Todo empatado con chicle. Porque nadie sabía en realidad cómo estaba empatado. En realidad no era una plataforma. Lo que estábamos haciendo era empatar muchas soluciones. Eso nos permitía... Lo que hacía era que nuestros pipelines, o cuando estamos tratando de generar ese código, se empezaba a romper por todos lados. Sobre todo cuando había múltiples equipos en múltiples localizaciones. Tratando de manejarlo. Y lo último, que la documentación era imposible. No había manera de poder documentar todo eso como estaba conectado. Lo segundo es lo que empezamos a llamar como una plataforma. Que es básicamente parte de lo que van a ver ahora. Sin embargo, el principio todavía tenía problemas. Porque ¿qué hacían las compañías? Compraban a otras compañías. O sea, cogían los productos individuales y los vendían como una plataforma. Y eso es lo que llamaban la plataforma. Necesitamos buscar una plataforma que está completa y que nazca desde cero con toda la solución. Como menciona, si era que estaba empatada todos esos productos que habían adquirido de terceros. Tenemos que buscar una solución que sea de bajo código. Pero eso creaba también un problema. Que cuando buscábamos soluciones que eran de bajo código, eran soluciones propietarias. O sea, que nos estábamos amarrando a la manera de codificar de esa solución. Para lograr de que no estuviéramos teniendo que escribir el código de la solución. Y obviamente al estar amarrado a esa solución, pues dependíamos de los costos que tuviera esa solución del manufacturero. Así que eso es lo que nos llevó a que el concepto en la industria de manejo de datos muriera. Por eso ven el slide completamente en rojo. Ese es el mensaje que estamos tratando de llevar. No podemos seguir haciendo esto de la manera tradicional que lo estábamos haciendo. Necesitamos hacerlo de una manera que sea más rápida, más inteligente y más flexible. Y como verán, menos costosa eventualmente. Y esto no debería ser extraño. O esto es lo que debería convertirse en lo que es el modelo de la nueva manera de hacer el negocio. Uno, los equipos de datos ya no necesitarían estar trabajando en tareas repetitivas, tediosas. Sino que deberían estarse enfocando en el análisis de datos. Los profesionales de datos tendrían su valor por resolverle los problemas al negocio y no por estar escribiendo reportes. Y los consultores estarían cobrando no por las horas que dediquen a escribir los paquetes y los reportes. Sino por el valor que le añaden a la organización. ¿Qué pasaba con este modelo? Era que en la industria de análisis de datos esto no existía. En el resto de las industrias sí existía. Shopify creó esto para crear websites. Power Apps o Salesforce Apps lo creó para aplicaciones. Porque ese mismo concepto de low-code o no-code, donde tenemos una plataforma desde la cual podemos crearlo todo, no podíamos crearlo para el análisis de datos. Eso nos lleva a que entonces el 75% de todas estas plataformas de análisis de datos, según el estudio de Gartner, van a estar ya en este tipo de plataformas para el año 2024. Gracias. Y el 41% de las personas fuera del área de IT van a estar trabajando con estas plataformas de manejo de datos para entonces ellos mismos poder manejar los datos. ¿Por qué no llevamos a un próximo nivel lo que, si alguno lo conoce, la herramienta de Power BI? Power BI permitió que el usuario normal pudiera trabajar sus reportes. Pues vamos a ir un paso más atrás. Vamos a permitir que el usuario normal modele los datos para ser utilizado en ese reporte. Y si se dedicamos al personal de IT, hacer las cosas de IT, no estar programando reportes. Así que lo que hace falta es una plataforma que sea bajo código, que sea ágil y que esté integrada, que no tenga múltiples componentes, para llevarnos de lo que es la manera vieja de hacer las cosas, que es todo codificado a mano, en vez de hacer las cosas con low code o no code, implementaciones largas, por tener que escribir todo ese código a mano, versus integraciones ágiles, estar amarrado a una plataforma, versus tener una manera de hacer escalable, código que no se rompe cuando lo llevamos a través de todos los diferentes pipelines de publicación, versus código que está integrado en la misma herramienta y manejado por el grupo, que los ejecutivos no tengan que esperar meses por reporte o análisis, que los ejecutivos puedan ellos mismos generar esos análisis y reportes, que la seguridad no esté fragmentada en una herramienta, sino que esté toda integrada en la solución, y finalmente que no tenga problemas de seguridad o de accesibilidad. Y eso es entonces el modelo que van a ver ahora en la presentación, que si voy bien, debe quedarme el tiempo de los 30 minutos para hacer la presentación, en realidad lo voy a engañar, dura menos, así que me van a creer que todavía dura menos que media hora, pero queremos estar seguros de poder terminar el demo con ustedes, y básicamente lo que hace es que reduce el tiempo, perdón, el costo de crear este tipo de análisis, es un 70% y los costos de mantenimiento es un 80%, elimina todo lo que son las tareas repetitivas y tediosas que no quieren estar haciendo los programadores, y haciéndolo todo de una manera sencilla, rápida, con el menos código posible. ¿Alguna pregunta está ahí? Vamos ahora a ver si creen que puedo. Y yo lo hago en vivo. Aquí no hay video, aquí no hay cosas prehechas, yo lo hago en vivo. Ahí tienen el timer. Prendimos el timer a correr. Esta es una de las soluciones que son las que tienen en los cup holders, se lo pueden llevar, fueron facilitados a través de uno de los productos que nosotros representamos, Time Extender, pero como esta hay múltiples plataformas. ¿Diez? No puede ser. Ah, ok, ahora sí. Me da. Para... Que uno de los productos que nosotros representamos, que es este tipo de plataformas, pero hay múltiples plataformas como esta en el mercado, no tiene que ser esta. Así que vamos desde cero. Y me perdonen porque tengo que seguir el script, porque llevo tiempo sin hacer la presentación. Pero como todo otro tipo de solución, creo un nuevo proyecto, le pongo un nombre. Code Cam SdQ 2022. Code Cam SdQ 2022. Ahí creé el proyecto. Ahora me voy a conectar... Ahí, perdónenme. Ahora me voy a conectar donde quiero sacar la data. Data Source. Añado un Data Source. Le ponemos un nombre. Y le estoy poniendo AW para que entiendan al frente que tengo un servidor SQL corriendo en mi máquina donde está el database de demo de Microsoft Adventure Works, para los que lo conocen. Next. Me preguntan, y esta es una de las ventajas de utilizar este tipo de plataforma, qué conector quiere utilizar. Y esta plataforma tiene sobre 200 conectores para aplicaciones en premisa, aplicaciones en la nube, aplicaciones que usted tiene localmente de archivos en su máquina. Y si no, pues tiene un conector genérico que usted busca el driver y podemos programar el connection string y se conecta. En este caso, mi base de datos es SQL. Así que voy a escribir en el filtro SQL. Voy a escribir, a seleccionar el Data Source de SQL. Me va a preguntar el servidor. Lo voy a hacer a localhost, porque está en mi máquina. Lo voy a hacer con Windows Authentication. Le voy a decir, conéctate al database que se llama Adventure Works. Y voy a probar. Ya me conecté. No, todavía. Ahora me pregunta, ¿qué quiero traer? ¿Todas las tablas de ese database o solamente unas tablas que yo seleccione? En este caso, le voy a decir que me traiga todas las tablas de ese database. Y otra de las ventajas de esta solución es que todo el tiempo trabajo con metadatos. Así que hasta el final del demo, que es cuando yo ejecute la solución, no va a ver que es que él trae la data. Todo el tiempo estoy trabajando con los metadatos. Ahora me pregunta, ¿usted quiere hacer el proceso de transferir los metadatos para que usted pueda empezar a trabajar con ellos? Sí. ¿Cómo se llama el proceso de transferencia? ¿Cómo se llama el proceso de transferencia? ¿Qué quiero traer? Como le dije anteriormente, todas las tablas. Si quiero traerlas al momento o si quiero hacer un schedule, quiero traerlas al momento. Y si se fijan, él básicamente ya creó la sincronización y ahora voy a poner a correr, ejecutar esa transferencia. Si se fijan, dice starting, running, y eventualmente ahí va a traer todos los metadatos. En lo que eso va completando, vamos a ir creando lo que es el data warehouse. Voy a data warehouse, añadir data warehouse. Quiero ponerle un nombre. MDW, QCAM, SSQ, 22, 22. ¿Dónde voy a almacenar esa base del dato? Voy a almacenarla en el mismo servidor que tengo. ¿Cómo se va a llamar el database? Si voy a leer directamente del database o no. Si voy a leer directamente del servidor. Creo el database. Ahí ya lo creo. Me puedo conectar al database. Sí, ya me logré conectar al database. Y le doy OK. Y si se fijan, en este paso, ya completó de traerme todos los metadatos. Así que ahora voy a poder empezar a trabajar con ellos. Voy a cerrar acá. Y voy a cerrar acá. Y vamos a empezar a trabajar con los metadatos. Quiero abrirlo y me va a decir de dónde quieres traer los metadatos. Pues de este database que fue el que yo me conecté. Y ahí me trae todas las tablas que yo quiero. Eso. Voy a ir a producción. Vamos a hacer lo más fácil. Producción. Que es uno de los esquemas. Y ahí quiero traerme ¿Perdón? Sí. Ah, también sí. Podría traerlo directo por aquí. Déjenme hablar el abrir el Data Warehouse que lo cerré. Ahí. Y ahora quiero traerme el Production Product Cable. Production Product Cable. Y lo que voy a crear es una estrella de los productos que estoy vendiendo, con quién fue el vendedor que lo vendió, cuándo lo vendió, los detalles de la orden y la fecha. Básicamente es Production Product Cable. Y miren qué difícil es. Lo arrastré a Cable. Ya está ahí. Voy a hacer lo mismo con el esquema Persona. Y quiero traer la tabla Person. Quiero hacer lo mismo con el esquema Las Ventas. Y quiero traerme la tabla donde están los clientes. Y quiero traerme la tabla y de ahí me quiero traer también la tabla que tiene el header de la factura y que tiene el detalle de la factura. No. Esta no la cogí. Ahora sí. Y como quiero la fecha, esta es otra de las ventajas, voy a crear una nueva tabla y le di lo que no era, una tabla de fecha y me va a preguntar qué tipo de fecha tú quieres. Yo voy a poner que se llama fecha la tabla. Le voy a preguntar desde dónde quiero la fecha. Le voy a poner enero del 2020. Puedo modificar el formato y el sistema me va a generar la tabla de fecha. Puedo decir cuándo empieza la semana. Puedo decir si es una tabla de fecha calendario o una tabla de, como voy a hacer ahora, fiscal. Y si es fiscal le digo en qué mes va a empezar. Mi año fiscal empieza en julio. Y le doy OK y ya creó la tabla de fecha. Así. y ahora miren la otra parte que es la de hacer las relaciones. Ahora voy a ir a perdón, se me olvidó una tabla. Se me olvidó una tabla que se llama Product Model. Ya voy a cerrar mi ODX, ya lo tengo todo en el database y ahora voy a empezar a hacer las relaciones. Quiero abrir Product Model en otra ventanita aquí para poder ir trabajando con ella y ahora miren lo difícil de hacer las relaciones. Quiero relacionar la tabla de Product Model con la tabla de Producto. Y si se fijan en un campo que se llama Product Model ID aquí y otro que se llama Product Model ID. Lo arrastré. Me pregunta ¿quiere hacer la relación? Sí, ya hice la relación. Lo mismo voy a ir aquí a el campo de Name y como ya yo tengo un campo de Name a mano izquierda no lo puedo traer así que voy a cambiarle el nombre al campo Edit Field y le voy a llamar Product Model Name. Obviamente podría cambiar las propiedades la voy a dejar así Product Model Name y ahora Product Model Name lo voy a poner en la tabla de Product y como ya tengo la relación me dice ¿quiere utilizar la relación? Sí utilizo la relación y ya tengo ese campo también ahí. Voy ahora a expandir Persona y expandir Cliente y en Persona quiero añadir un campo nuevo esto es lo otro que podemos hacer a través de la herramienta voy a cerrar aquí Add Field y añado que quiero añadir un campo nuevo va a ser el nombre de la persona o el nombre completo de la persona porque si se fija lo que tengo es inicial perdón primer nombre inicial apellido así que quiero un campo donde esté todo voy a crear Full Name ya creé Full Name que está aquí pero obviamente ahora les tengo que decir de dónde va a venir la información de Full Name así que vamos a hacer lo que es una transformación en base de datos Field Transformation le digo que quiero añadir la transformación y este es el más código que va a tener que escribir First Name más espacio más Last Name esto es lo más que va a tener que escribir fin de código y ya creó el campo obviamente ahora vamos a relacionar el Business Entity ID con el Person ID que es para saber quién es el vendedor le digo que sí que quiere crear la relación para ahora añadir ese campo que creé de Full Name a la tabla de Customer y por eso es que vieron que creé la relación antes ahora voy a trabajar con la tabla de la factura que es Sales Order Header Perdón Sales Order Header la voy a abrir en una ventana nueva para que no me moleste y voy a abrir Sales Order Detail y voy a relacionar Sales Order ID con Sales Order ID ahora voy a añadir el Order Date a la tabla le dice que utiliza la relación el Do Date le dice que utiliza la relación el Customer ID y va a utilizar la relación y el Sales Person ID si alguien lo ve aquí está y está aquí voy a hacer Sales Order Detail y le digo que quiere añadir un nuevo campo y el problema es que tengo y esto es lo que voy a ir viendo en el camino que tengo lo que es la cantidad y el Line Total pero no tengo el Gross Line Total así que voy a añadir un campo que se llama Gross Line Total que es el total completo de esa línea en la factura y de nuevo hacemos lo mismo voy al campo transformación añadir y nos dice que es el Unit Price por por la cantidad ahora voy a relacionar la fecha voy a abrir la fecha en una nueva ventana para que no me moleste y ahora voy a relacionar esa fecha con el Date Value con el Order Date 5 minutos ok Date Value o el Order Date ahí va a crear la relación y Date Value con el Due Date y va a crear la relación todavía me quedan 15 voy a abrir ahora Product donde está Product arriba estaba Product en una nueva ventana Open New Window y ahora voy a relacionar el Product ID con el Product ID Product ID con el Product ID ahí crea la relación y ahora voy a relacionar el Customer una nueva ventana con el Customer ID ¿Dónde está el Customer ¿Dónde está el Customer? Ah aquí abajo el Customer ID y ya terminamos de armar la estrella ahora voy a crear el modelo semántico Add Semantic Model y lo que voy a hacer es crearlo dentro de Analysis Services así que el modelo semántico se llama Sales Code Cam SDQ 2022 fíjense que me deja y con un solo aplicación puedo crear el modelo semántico para Analysis Services para Click o para Tableau dependiendo de cómo lo voy a consumir le voy a decir que lo haga para los tres ahí creo el modelo semántico voy a crear voy a crear el Endpoint que es cómo me voy a conectar a él y le digo que es modelo semántico se llama Sales Sales Codecam SDQ 2022 el Server es Localhost el Database se va a llamar Sales Codecam SDQ 2022 quiero Windows Authentication ah perdón aquí Windows Authentication y Windows User correcto y este es el nombre en base al que corre Analysis Services que es un usuario que yo tengo en mi máquina estamos casi del otro lado Disconnection conecté ok y ahora voy a empezar a crear el modelo semántico déjame cerrar voy a la tabla de fecha y quiero mover perdón quiero mover la tabla de fecha el modelo semántico y quiero traerme el campo perdón ah perdón le voy a cambiar el nombre porque me voy a traer dos veces el campo de fecha la tabla de fecha perdón order date ahí quiero traerme el date value el display date y el fiscal value y el fiscal month fiscal month fiscal year fiscal month name fiscal year name y fiscal year quarter name y ya lo traje lo van a ver acá y van a ver eso mismo con do date y van a ver el table do date y va a ser lo mismo date value display date fiscal month name fiscal year name y fiscal year quarter name añado la tabla de producto y le digo que quiero traer el class color list price name product id y product model name y como para que manche con el otro le quiero cambiar el nombre que diga product name para que manche con el product model name que tengo abajo y si se fijan le dice al lado que ya tiene el nombre quiero traer la tabla de clientes y la tabla de clientes es el account number y el full name que creamos y el sales order details perdón sales order details la quiero traer y me quiero traer le voy a cambiar el nombre para que se ve que son las ventas y me quiero traer gross line total line total order quantity y sales order id ahí me va a decir tienes relaciones pendientes order date va a ser con order date do date va a ser con do date producto va a ser con product id y customer va a ser con customer se da cuenta que yo tengo las relaciones hechas y me permite crearlas todas entonces ahora voy a ir ahí y voy a añadir dos medidas en gross line total le voy a decir añádeme una medida and measure se va a llamar gross line total measure va a ser perdón va a ser una suma va a ser un currency perdón un decimal ahora el formato ahora si es currency y voy a decir que son dólares americanos y aquí está ya la medida creada y voy a hacer lo mismo con line total and measure sales amount measure lo mismo es una suma es un decimal es un currency y lo quiero en dólares y ok terminé vamos a ver si funciona ven el botón aquí arriba que dice deploy and execute ahora que voy a pasar los datos paso los datos perdón déjeme customizarlo primero lo abro para que corra más rápido aquí tengo la manera de customizarlo y le voy a decir que corra en dependiendo de cuántos procesadores tenga en 6 threads y que corra y me trata de minimizar el tiempo el tiempo de ejecución y le doy el botón del ok ahí me dice que no va a funcionar hasta la próxima vez ahora sí le doy a ejecutar start espero que no de errores obviamente esto es code control le puedo poner comentarios antes de grabar el proyecto save y ahí en el trasfondo lo que está haciendo es escribiendo todos los paquetes de TL escribiendo todos los scripts de SQL que necesita transfiriendo toda la data y moviéndolo todo funciona ya mismo termina ahí ya creo todos los paquetes y todos los scripts de SQL y ahora está paralizando todas las tareas para mover toda la data funcionó me salvé 100% y probar que funcionó tengo Power BI le digo me voy a conectar a un análisis services sí el demo es completo para que lo vean me conecto a localhost le digo que me voy a conectar a la base de datos se llama Sales Codecam SDQ 2022 que me voy a conectar en vivo ahí se conectó ahí está ahí ven la base de datos le digo ok y ahí ven lo que yo tengo publicado en el modelo semántico son los mismos campos que yo tengo a la derecha si le digo que quiero ahora ver ahí creé un cluster column chart expando customer y le digo que customer el full name lo quiero en el eje de X y el sales amount que está en sales transaction el measure que cree lo quiero en el eje de Y ahí tiene la tabla conectada completa y sorry que me pasó no dos minutos ella me está gritando pero dos minutos lo que quiero enseñarles es la otra parte que le dije tools perdón aquí está hay un botoncito que es el de documentación documentación en que la quiere en pdf o en xps en pdf le digo ok le digo que la quiero en el desktop ahí está generando la completa y ahí están sus 73 páginas de documentación de todo lo que yo acabo de hacer el proyecto el data warehouse todos los campos de donde salieron todas las tablas de donde salieron y obviamente podemos ir ahí por toda la documentación si hay alguna transformación le dice como hizo la transformación va ahora al semantic model y hace lo mismo le enseña toda la documentación al final le enseña todo lo que es las relaciones y le crea un índice donde se utilizó cada uno de los campos y ahora sí me quedaron 30 segundos gracias Gracias.